Música Estamos aquí en la ancla para ver, bueno, en principio, que no lo dices, somos la televisión de las bretemas, como no. Estamos aquí en la ancla para descubrir las suas rosquillas, que nos dijeron que son las mejores de la falaterra. Y para eso tenemos que descubrirlas, por su gran sabor. Por favor, no dejes de acompañarnos. Vamos a saber cómo hagan todo este desenvolvemento. ¡Acompáñanos! ¿Quién lee o seu segredo? Entonces para eso, como no, vamos a comprobarlo. Por favor, ¿quería probar una? Se puede ser. Proba, Angla. Esta es la rosquilla de Angla, o sabor único. Ahora vamos a descubrir o seu segredo. ¡Shh! ¡Que es la voz! ¡Gracias! 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 Gracias.